La selección peruana de fútbol sub-20 igualó a 1 ante Uruguay en su primer partido amistoso disputado en el complejo celeste en Uruguay. Recordemos que la blanquirroja se viene preparando de cara al sudamericano a jugarse el próximo año. A los 44 minutos Andrés Ferrari abrí el marcador para el equipo charrúa, mientras que el gol peruano llegaría a los 67 minutos por intermedio de Catril Ceballos, actual jugador de la reserva del Racing, del cual ya hablaremos en un video especial más adelante. Atentos al canal, además hay que destacar que el amistoso fue visto por el técnico de la selección mayor de Uruguay, Diego Alonso. Por su parte, los dirigidos por Gustavo Roberano se enfrentarán nuevamente ante la selección de Uruguay en el Parque Palermo el próximo jueves y luego viajarán a Buenos Aires para los dos amistosos restantes frente a la Argentina. Como se sabe, el torneo sudamericano sub-20 se realizará en Colombia el próximo año, el cual dará cuatro cupos a la Copa del Mundo de la categoría en Indonesia el mismo 2023. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros Pro, Kiki Cardoza, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Llanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Gabriel Córdoba, DJ Franco Jiménez, Cristian Ugarte y un saludo especial a nuestros miembros Master Sebastián Simpión y honramos con un saludo especial al dios del canal Asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantía nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.